Voy a pedir que el lunes esté aquí con ustedes el secretario de Salud y quiero que les expongan cómo se atendió el problema de los medicamentos para enfermos de sida. ¿Se acuerdan que decían que no iban a haber medicamentos? Se resolvió sin ningún problema. ¿Saben cómo lo resolvimos? Con el apoyo de científicos que voluntariamente decidieron darnos sus puntos de vista que nunca habían sido tomados en cuenta, porque era un negocio más la compra de estos medicamentos. Y ellos resolvieron que había, por decir lo menos, una duplicidad, que se compraban medicamentos de más caros, muy caros. Bueno, nos ahorramos más de mil millones de pesos y los tratamientos son ahora mejores. Pero yo se los explico así, de manera muy general, quiero que se los expliquen científicamente, técnicamente, porque esto va a servir de ejemplo para desenmascarar a todos estos corruptos que lo que quieren es seguir robándose el dinero de las medicinas. Por eso vamos a que el lunes se haga esta exposición y les expliquen en general cómo está la situación de las medicinas. Entonces, tenemos fuertes presiones, pero vamos a resistir, no se va a permitir el huachicol en nada, ni en la compra del papel para libros, ni en las medicinas, ni en la compra de alimentos, en nada, se acaba el huachicol, se termina la corrupción. Y había hasta quienes no tenían nada que ver con la venta de medicamentos políticos. Luego se enojan porque salen a reducir los nombres, pero ¿para qué se meten? El pueblo es mucha pieza. Es mejor que ya entiendan que las cosas han cambiado, porque nosotros no nos vamos a quedar callados, cero corrupción, cero impunidad. Entonces, es muy bueno el debate que se está llevando a cabo. ¡Gracias!